Bueno, las flamantes autoridades del Partido de la Victoria hicieron una conferencia de prensa, Carmen Nebré, de la nueva titular por parte del Partido de los Quisnitas, que dice que están abiertos a todo y a tratar fundamentalmente a no defraudar a la memoria de Néstor Quisner. Queremos un candidato propio, pero no buscamos que pierda de la sota ni descartamos una alianza con él. Podría ser así la síntesis de los análisis que por estas horas realiza el Partido de la Victoria en Córdoba, cuyas autoridades asumieron hoy encabezadas por Carmen Nebré. Si una particularidad tiene, es decir, seguimos adelante con los compañeros que estaban y con muchos compañeros nuevos que reconocen distintos orígenes sociales de la juventud, políticos, universitarios. Me parece que se ha construido una propuesta muy diversa, muy plural, que nos enriquece a todos. Nuestra idea es tener nuestra propia expresión política en Córdoba. Había cuenta que hoy el 40% de los cordobeses apoyan a Cristina y nosotros creemos que el kirchnerismo en Córdoba, o en este caso el cristinismo, lo que es el proyecto nacional, tiene que tener una expresión que represente a los trabajadores, a los jóvenes, a las organizaciones sociales. Así que el lunes comenzamos ya con una reunión de trabajo con todos los partidos políticos y todas las organizaciones y comenzamos a trabajar pensando en que nuestro primer objetivo es que gane Cristina por primera vez en Córdoba. La diputada nacional del kirchnerismo, Diana Conti, fue la encargada de no descartar una alianza con De La Sota, si la descartó con juez. Yo soy muy respetuosa de quienes han sido y son dirigentes por elección popular. Y tampoco yo tengo el peronómetro, ni lo quiero tener. Así que yo no descartaría la confluencia con ese espacio. Creo que por parte de La Sota y Schiaretti sería lo más inteligente porque solos no pueden y debería interesarles ganar la provincia. Así que creo que el Frente para la Victoria tiene para hacer una contribución muy importante para ganar Córdoba, si es que De La Sota va a ser su candidato a gobernador. Y si esto no se da, bueno, el Frente para la Victoria tendrá sus candidatos propios, que los va a tener igualmente en todos los niveles de confrontación electoral.